Eje Corillo, hoy estamos celebrando nuestro tercer aniversario Vamos a pasar la pima en Hacienda Carabalho Chupaya cepa Wow, vamos a pasar la pima que hacemos este de los lanzamientos Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar la pima de nuestro hotel Vamos a pasar la pima de nuestro hotel Vamos a pasar la pima de nuestro hotel Me dijeron a 4. Ya va a 7. Si hayan 8 pima de nuestro hotel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos podemos meter. Él dijo que podemos estar una hora. ¿Fue lo que él dijo? Ah, media hora. Miren cómo se ve. Vamos a ver cómo nos va. Yo vine a preparar y me traigo el tres de baño. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Y qué es esta más helada? ¿La mamá? ¡Fuego!